Te juro, mongolo, que hoy te violo por el egoísmo A ti te puedes pelearle todo el egotentismo Estos mongolos no gritan, no, más primo Cuando yo acabe este patrón no dirán lo mismo No, a ti no te tiro, a ti no te tiro, gualdapa Y tanto no le tiro a este que es una tolaca Primero cóndor, pero no tiro de su vaca Luego tú esto que coño, son bolitos patas Esto no es tu laca, es que sudan carasías Cada vez que entro en el tap, porque ahora te saco el laca Porque me la saco y te hago atraco, te mato Y me parece que en el freestyle tú eres un gualdrapa Y digo yo primero, yo te lo digo, nego Si me parece que no te las gritan parguelo No te las gritan, pero eso es muy sincero Porque la grada nunca aplauda el urtillero Por ti es urtillero, mongolo, yo soy urtillero Mi equipo se va hasta solo Lo pillas, ahora te dejo el trauma Eres el urtillero, funcionas tan solo con el agua Nello, pa' que la pilles, mongol Sabes, cabronazo, demuestro, soy el mejor No es que sea el agua Mi hermana dijo, no me deshidrato No me deshidrato, no me deshidrato porque soy H2O Eres H2O, me parece muy bien, bro Pero te la rimo yo con tu terminación No es el agua, es que soy errante Soy el castillo ambulante Porque soy grande y funciono a vapor ¡Dios! Y lo hago guapo Me parece que ahora mismo ellos siempre invocan Lo estoy haciendo Escúchate a Boyard Yo voy a vapor Voy hacia Howard No me escucho a Boyard No lo escucho, bro No me escucho a eso Tú tan solo, piénsalo Venga, a ver quién la pilla Eso, los que han pillado de verdad Son los reales, los demás no Y ahora entro yo Así que ten cuidado, loco, meto Sabes, cabronazo, el asesinato, cometo Así que ten cuidado, loco, estás en lo incorrecto Y como vuelvo a decir algo malo Yo tengo el recto Tres, dos, uno Esto ya es lo incorrecto, pero Me parece que te meto por el recto El ácido ribonucleico Estoy en lo incorrecto, pero soy correcto Y mi mente creó el juego del profesor Leighton Te lo saco, soy mejor que tú Si me parece que ahora mismo me comes el rabo No hables de mis temas, que eres malo Que tienes dos temas buenos y solo es porque son colabos ¡Dios! 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 Gracias.